Siete presuntos delincuentes fueron presentados en conferencia de prensa por jefatura de la Policía Nacional, siendo este el resultado en el enfrentamiento a la delincuencia en el periodo del 22 al martes 29 de marzo del corriente año. Por el delito de robo con violencia, Otoniel Antonio Dumas García, con antecedentes delictivos de robo con violencia, robo con fuerza y hurto, y Milady del Carmen Mena Maluaños, en perjuicio de personas identificadas con iniciales J.F.A.P., a quien despojaron de teléfono celular del delito cometido en el municipio de Camuá. Presos por el delito de hurto, María Eugenia Vargas Reyes, Claudio Anastasio Molina Acevedo, ambos con antecedentes delictivos de hurto y estafa. Podrán observar ustedes la evidencia ocupada, que son prendas de vestir y calzado. Delincuente preso por el delito de robo con violencia, Ervin Francisco Barrera Hobson, en perjuicio de personas identificadas con iniciales I.B.J., a quien despojó de teléfono celular delito cometido en el municipio de Camuá. El Jerónimo Oporta Martínez por el delito de violación y Gavino López Oporta, quien está preso por intimidación y amenaza contra la mujer. Delincuentes y evidencias remitidas a las autoridades competentes. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Desde el departamento de Boaco, para Noticiero 6, informó Araceli Martínez.